bienvenidos amigos y amigas suscriptores saludos a todos amigos muy buenas tardes sean bienvenidos a este su canal cocinando a mi estilo con maría mis amigos hoy quiero presentarles algo que voy a preparar el día de hoy y quiero hacer algo fácil y sencillo con todos ustedes así es que acompañen amigos vamos a preparar esto que estará súper rico haremos unos aros de cebolla tengo ahí una cebolla grande ahorita verán que estará todo esto muy delicioso bueno empezamos por aquí miren aquí tengo media cebolla grande es la mitad aquí tengo una cebolla entera cuatro jitomates dos chiles jalateños chile no sé cómo se llama este chile se me olvidó cómo se llama si ustedes saben por favor díganmelo amigas amigos así es que vamos a echarle estos chiles coloraditos una papa sal aceite voy a usar cuatro huevos y pimienta así es que también por aquí están dos dientitos de ajo así es que esto estará súper rico amigos y sencillo para cuando no tengan que preparar agárrense las cebollas los jitomates y los chiles ajo y unos huevitos y verán qué rico les va a quedar así es que vamos a empezar amigos vamos a retirar todo esto de aquí lo voy a poner por este lado para empezar ya todo está limpio bueno voy a empezar a cortar la cebolla voy a poner esto por un lado y empezamos con la cebolla y luego vamos a empezar a cortar la cebollita así es que vamos a empezar nuestra pizza Vamos a cortar los hipómatos los hipómatos ya corte los chiles por la mitad y le saqué un poco de las veñitas y ahora vamos a cortar porque no quiero que esté tan picoso y listo, las cerramos por aquí ahora voy a cortar estos cerrojitos y listo 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 la pata la pata enough in mus ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto! Vamos a sacarlo A ver Ya estos no porque están más pequeñitas Pequeñitos los aves Voy a usar sólo los que están más grandes Listo, así Disculpen amigos que no se miró No pude grabar cuando le estaba poniendo El aceite Y las papas Pero ahí vamos Ahí vamos poco a poquito Vamos a esperar a que Las papas se fríen para agregarle Algo más Ahora la papa ya se está friendo Es tiempo de agregarle El ajo Agregarle la cebolla También el ajo Ahora recortemos Ahora recortemos Dos minutos A que la cebolla Se fría Que rico amigas Ajo, cebolla y la papa Estarán de un rico aroma Muy delicioso Mis amigas Y todavía falta lo demás Por ahí viene ya Ya la cebolla se está cristalizando Así es que Ya está lista Para agregarle Un chile Rojo Y chile Verde Lo que vamos a mover Para revolver Y lo que vamos a mover Y lo que vamos a mover A dejar ahí por unos Tres minutos Para que el chile Se empiece a Freír también Ahora el chile Ya se está friendo también Ya se está cocinando Ahora lo que le voy a agregar Será el Jitomate Ahora hay que revolver Ahora le voy a agregar La pimienta Pista de pimienta Nada más Y la sal Sal al gusto Y la sal Y la sal Sal al gusto Y luego el velón Y la sal 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 Ahora dejaré A que el chile Se cocine También Ahora ya esto Ya está listo Ya está bien Frito todo, todo lo que le agregamos, así es que ya está riquísimo amigas, así es que ahora vamos a preparar lo demás. Ahora lo que voy a hacer es hacer aquí los huevos. Voy a ponerle un poquitito de sal. Espero que todas ustedes se la estén pasando muy bien amigas, disfrutando de esta linda tarde. Voy a dejar a que se cocine, voy a ir cociendo de uno por uno. Ya está listo este huevo, vamos a sacarlo y lo voy a poner aquí en este plato. Vamos a poner otro, listo el siguiente. Vamos a poner otro manz y enseguida terminamos. Ahora ya tengo este otro sartén y lo voy a poner, voy a poner aquí las cebollas. Vamos a ponerlas ahí. Dejar que se empiecen a freír un poco. Bueno, las cebollitas ya se empiezan a freír. Voy a ir volteando. Dejamos ahí por un minuto. Ahora ya están listas las cebollas. Lo que voy a hacer será rellenarlas con lo que ya cocinamos. Vamos a ponerlo. 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 ahora le voy a agregar los huevos y voy a agregar un poco de queso mozzarella por encima ahora le bajé la temperatura de la estufa y lo que voy a hacer será taparlo para que el queso se gratine vamos a dejarlo ahí por unos 2 minutos y ya estarán listos ya casi están pero les voy a agregar un poquito de pimienta encima y lo vuelvo a cubrir por otro minuto bueno amigos esto ya está listo ya el queso está gratinado así es que vamos a sacar que roscura otro está caliente ahí están riquísimos pues ya hemos terminado amigas y aquí están los deliciosos huevitos aros de cebolla vamos a ponerle un poco de cilantro y ya están listos para disfrutarlos mis amigas así es que espero que ustedes lo preparen también en sus casitas y disfruten de este rico y delicioso guiso se puede llamar así ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten y es fácil de hacer económico no necesitan mucho dinero es súper económico mis amigas y amigos así es que prepárenlo mis amigos los invito a que lo preparen delicioso 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 esto estos aros de cebolla preparados con huevos y queso mozzarella super ricos amigas y amigos gracias gracias